Muy buenas a todos, y proseguimos con el Split Dark Souls Preparation Tide en la sala de la rata gigante hay una catarata de la... he chorreado por el lado oeste la se nega hasta aquí la parte izquierda según baja y ahora mira por aquí me da cuenta que aquí está un atajito la puerta la puerta del destino básicamente la puerta que está debajo de la hoguera la de la rata esta rata se ha chorreado por ahí por la izquierda ya que todo está aquí estamos buscando las almas muertas las almas la ha perdido ya no, no han muerto, están por ahí uy cuantas ratas vamos menos eh si esta muerta si si mas ratas y mas babosas y mas babosas no 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 muere 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 Cabeza mucho limpia Parece Hay dos ratitas Una que se ha llevado por allí Una que se ha llevado por allí Es que se va a morir Es la causa A pinchar el culete Tengo que meter a ratas para no salir y no morir Una puerta Una puerta Se vende armas Y su armadura Y su armadura Tengo miedo que no veo nada aquí Vale No hay problema 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 ¿Y que son los perrundiados? ¡Ojo de macho! A ver, por aquí Este es por donde ha venido ya, ¿no? Sí Este es por allí A la derecha supongo que hubo un camino No No, mierda Se quedará por aquí primero Eh, ahí... Se quedará el camino de los sapos Seguramente ¿Hay otra relata? Vale, estas se mueven por el agua Supongo Esta porque estaba viva No me gustan las cajas Igual no hay nada, ¿vale? Sí, sí, sí Que pinche gratis ¿Qué? Ahí es por donde has caído Una retilla Uy, a la izquierda ¡Qué hostia! ¡Oye! Tío, ahora para buscarla Yo la he perdido Este me está caminando Creo que no Creo que podría ir donde has caído Este es un sapo Este es un sapo O sea... Es matarlo rápido Así, ¿no? Y quítate la niebla Realmente es matarlo y darse la niebla Sí Porque la niebla hace... El contador... Y como sube a tope ya cuando le ha cagado, ¿no? Muerte Pues eso, ¿cuando le ha cagado? Sí Es muerte instantánea Hostia... Eso te mueva a macho Cuando haya dos sapos... Corre Hasta que no sepas muy bien cómo matar a los sapos Corre Eh... Tira la rata No se... Estás muerto No se... No se... Tiene que dar... Tiene que dar... A lo mejor que arriba Hay una rana ahí Enfrente de la rana Mira por ahí... Ahí no hay nada, ¿no? Mira, ahí es muerto Si va rápido le pega el pin de otro carro Agarra Mierda 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 Bien La otra no llega porque está... Lejos Sí Pues ya está, ¿no? Ya... ¿Por dónde te ha cargado uno? Digo, por eso le hay una rueda Digo, por eso le hay una rueda Le hay una rueda Sí, sí, le está Le hay una rueda Le hay una rueda Me da miedo Justamente a la izquierda A la rana, sí Y a la derecha no sé si hay algo Pero supongo que sí ¡Hostia! Me susto me ha dado, macho Ahí ya está echando uno Sí, sí, yo voy corriendo Ahí viene, ya viene ¡Hostia! Vale, vale, sí, sí Ah, sí Ya está, vale, no vale Tampoco son difíciles Tienen poca vida Es porque... Y creo que no ataques nunca Bueno, no atacas Sí, que nada más que escupen En plas mofetas Ya está Eso Esta es la zona de la... ¡Hostia! Te has quitado el arma Y te has cambiado el... Por la cara Esto todo es por la cara, macho Vale Y ya está, ¿no? Ya nos ha acabado Vale, ya está Lo asco es que venga más de uno Lo hago que ya está Sí, sí Ojo de la muerte Pa' que me quiera sirve Caupa Ahí, en frente hay una Y a los lados Nada Ni nada ¡No! Buena, 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 buena Pues muerto, macho Es más, es que te ponen nervioso Por las ranas Y así Ahora abajo hay una rana Así que si te cae hay una rana, ¿vale? Yo no me voy a probar Y hay una escalera Y hay una... Hay dos ranas Sientes el miedo A ver si me voy a curarme Lo de la maldición y esas cosas Y pasa esta zona en sí, ¿no? Sí ¿Puedes? Es que yo no sé A ver... No voy a hacerlo Pero si me tiro de aquí y le di al R1, vale, ¿no? Sí No voy a hacerlo, tranquilo, porque son dos Si fuera una, mira Pero tío, a lo mejor te las carga a las dos de golpe O a lo mejor mueren los dos O a lo mejor mueren los dos Ya es un poco... A las dos de golpe es que estamos separados Pues es que depende, ¿no? Pues eso digo Es que... Es que... ¿Qué? ¿Vos han cabrán objetos buenos? Pero es que yo qué sé La verdad, sinceramente, no sé qué objeto hay No me acuerdo No sé hasta qué... Ya vengo yo en otro día No me puedo ir por esa puerta O sea... No puedo ir abajo, si no Es que no pegarle un sorto para arriba, ¿no? No, no salta Hombre, sal... Hostia, me salto ¡Ah, tomad por culo! Tienes huesos Me sé el caminito Bueno, ya digo, para una emergencia, ¿sabes? Si, si, si Pero... Y aquí creo que si estaba el humano, aquí te invad ¿O no hay que pasar? No, y si... ¿Es suyo por aquí? No, por ahí... Bueno, sí, sí El lado bueno es que se quitaran todos los cadáveres Hay eso ¿Sabes qué sea? Ya si eso vuelve... Por lo menos que se tome la rana, pero estoy único la guía entera, yo que sé Hombre, si está súper... Si te dopas a humanidad La maldición y te sube Con 10 humanidades, casi no te sube la maldición Pero tienes que tener 10 En el contador y ser humano Vale Eso no te sube, ni huevo subirte La barra es súper gigante Vamos... Ya está, aquí está... Ahí está la... Ahí está la... Vale Vale Y... Baje esfera por allí... A la derecha Sí Vale, para acordarme después Creo que las piedras pulgadoras no valían... Valga lo que valga... ¿Dónde coño era? El de la pulgadora... Para ir a comprársela, hombre ¿La tía esta te vendía? La que estaba en el santuario ¿En el santuario? La que está detrás de los barrotes ¿Esta te vendía? Nada... No sé... Uy, mira... Ahí está lo que es Sí, lo voy a guardar... Ahí... Me he guardado... ¿Has guardado ya? Bueno... Es verdad... Porque siempre va a morir ahí... Sí... Se me cae quieto... Si corren... No se peguen... No... No se peguen... No se peguen... No se peguen... Muele... O sea... Te voy a encontrar al lado... Pero... Alguien... Enfrente... La que estaba... Enfrente... No se peguen... No... No me acuerdo... Ahí está, ahí estaba la baza del miedo. Pues una molesta. Esto lo podéis correnteando. Bueno ahí. Eso, eh. Aquí estaban las carniceras. Sí, es verdad. Coñazo. No veo si tengo que dar puertas para volver. Sí, un coñazo. Yo pensaba, el tonto que rescataste, eh. Ni nada. Joder. Y ahí abajo, subiendo, está la salida. Aquí están los dos perretes, ahí. Y la carnicera también. Ah, y el tonto ese. Está bien rato, tío. Muere. Muere. Estoy subiendo esta carnicera del machete. Coñazo, pero tengo que sentarme las dos carniceras. No, una. La otra se ha perdido ya. Ah, vale. No es que se ha perdido. Es que no te ha salido. No te ha saltado. O es que no, o no salen más. Igual no salen más. No salen más. No salen más. No, no salen. Creo que no salen. No, no salen. Me jodos, ahí termina antes. Solta a los tontitos esto. Como... Ueh. Como se vuelva el loco, te quitan. Ya, ya, ya. Te caíste. Al volver a subir. Bueno, pero está limpio. De hecho, puedes ir al herrero y darle el asco. Ya que está. Es también mi intención. Ah, vale. O sea, seguro que te venden las piedras purgadoras donde estaban las gárgolas. El tonto que te asustó. No me acuerdo, pero bueno. Estaba la campana de la gárgola. Ah, vale. Allí. Uf. Está un poquito lejos. Sí. Ahí ese... Seguro, seguro, seguro que te la vendes. No. Uah. Para allá escalaré esta, ¿no? Sí. No. Uy. Muere. 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 Por aquí troquedera Si, lo piques ahí ya Afuera, si, ahí está afuera Sube por... Por ahí, por las caderas esas Y llegarás al santuario Está el flechero Si, por eso voy con el culo puesto Que tiene más mala puntería Que mira Ah, no por culo Está enfrente y dice Pues voy a apuntar a la derecha por si rueda ¿Sabes? En plan Por culo Vamos a medarlo ahí A ver Abajo del todo No creo Si, te la vende Ah mira, esta ahí no Hombre, y te venden todas las que tú quieras Wow, seis mil Es que es muy caro Bueno, compro una Tienes que comprarla Si no... Mira, con la mitad de la vida todo el rato ¿Y esta? Si No la meta Pues esta es más... No, la yuca A la bolsita Abajo del todo supongo Bueno, no están abajo A arriba Ah mira, esta aquí va Ah... Usada, ¿no? Si Pues ya Quieta Oh mira, están de una buena nivel Oh, si Estaba... Me han mirado oculta, ¿no? Porque no... Si, porque no se veía Pero si Bueno, pues se podía ver al rey, ¿no? Que el rey está al lado Del santuario Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Pero bueno, el santuario, ¿no? Si Pero una pequeña... Ya... Si, que están tan cerca, pero en gran... Un poco... ¿Cómo es? Jode, macho Hasta, coño ¿Se ha fui? ¿Se ha fui? Si Se ha hecho... ¿Te capí? Si Si No hubiese Vale... ¿Habrá alguno a la derecha? Como siempre Y este era tu amigo que salvaste antes Si Y a mí no lo vemos Ah bueno, ese que estaba... El otro lado, vale, si Si Este es el que... Tiene retraso Y dice ¡Oh! Ha ido ¡Oh! Ahora tengo que volver A por ella ¿Sabes? En plan así De así de... Ay... Mira, por si caso Me da un... Un bahío o algo Vamos a sentarnos ¿Qué pasa, amiguito? ¿Está por ahora abajo, supongo, eh? No, por arriba Está abajo Ahí está Vale Vamos a hablar Bueno, he visto que lo hiciste Sí Tengo mi... Mi remático es un gran espalda Así que... Puedo usarlo para tener un poco de cuidado Oh, sí Oh, qué guay Creo que tienes una caja para ti Todo lo que necesitas Es un material Seré feliz de ayudarte Ah, y... Y... Si te encuentras las magias No sabéis ¿Qué? Oh, ¿verdad? ¿Te ha dicho? ¿La magia te resulta desagradable? Hizo sí Pero... Es tu opción Estoy en la franja Sí, lo sé Si... Si me muero o no Es quien soy Solo deseo que... 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 Oh, hola Estoy orgulloso de verte seguro Oh, y... Si... Seré orgulloso de ayudarte Por compartir mi espalda ¿Te desagrada la magia? No... Oh, ¿verdad? No sé si... Ah, bueno, entonces es al revés Pero... Dale, te, 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 te Joder Eh, bueno, ahora era... ¿Has cambiado de opinión? O sea, ¿verdad? Vamos a verte bien, ¿podrías cambiando de idea? Sí, he cambiado de idea O sea, excelente Estoy seguro de que... Hay algún problema Sí Aquí, primero tomó esto Déjame pirumencia Una flama de la gran espalda Ahora, eres un pyromancer completamente físico Bueno, empezamos ahora mismo Una vez que la compras ya es tuya, ya... O sea que es la actualización de... O sea la base fea de fuego y la otra es la base de fuego. Una pequeñita y este es más gordito. Pero este tiene 6 usos y el otro es nada más usos. Sería como la actualización del ataque, ¿no? Sí, más fuerte pero menos destruido. Y modificar es para mejorarla. Oh. Para mejorarla solo necesitas almas. Oh, qué guay. 500 nada más. Para detener el nivel. Creo que llega hasta más 15 o algo así. Hostia. Como que después vivirá... Creo que ya está más 10, después la asciende y después vuelve otra vez a subir la peluma ocular. Y escala con la mierda esa. Escala con... con alma. No, digo para las fuerzas, no escala con nada, eso no. No, no, no. Tú la subes y... cuanto más subes la fuente. Pyromancer es la arte de lanzar fuego. Produce flame y luego channella. Just como nuestros ancestros. Pyromancer debe estar... en tune con la naturaleza misma. Mi hogar en la Gran Suam. Es una habitación abundante de la naturaleza. Pero tú lo entiendes, Wonder. Es solo la falta. Adiós. Lo que dices amigo, no te lo hagas ir a Aldo. No hay ninguna clase que tenga menos de 4 de fuerza. Si, ahora ve a la hoguera y aprende a un hechizo. Supongo que le habrá dado la bola de fuego. Si te da la mano piromancia sin un hechizo, como que es gilipollas. No te lo pone... ¿Puedo en ningún lado? No sé, ¿sabrá? Tendría que poner aprende, sí. No jodas, que te da la mano piromancia y no te da hechizo. ¿Esto no puede usarla? No tiene hechizo, no puede usarla. Dale para arriba. ¿Cómo va para arriba? Si te da el menú de hechizo, no tiene nada. ¿Cuál es? La bolsita. Y le pone un pergamino. No, no tiene hechizo. Te ha dado la mano piromancia, pero no te da hechizo. Tienes un menú de hechizo, ¿no? Si, se lo vende. Ah, bueno, a ver. Claro, no, no. Compras. Vale, ocho mil dólares. Pero esto se... El hechizo se compra para siempre. Tiene, pues, yo que sé... Vale, vale. Es como un frasco de estos, ¿no? Si. Vale, vale. Ese tendría... Supongo que es seis. Como pone un seis. Si. Si. Pone ranura, seis. Meh. Está mal hecho. ¿Y en lo uso que es? ¿Pone uso? Ah, no. Será... Es que... Usos, seis. Está en ranura, ¿vale? Vale, vale. Y ranura pone uno, que es lo que te ocupa el espacio. Lo que pasa es que... A lo mejor tampoco... No puedes tener... Filomancia porque no tienes... Hechizo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a dar un hechizo? Vale, para atrás. Vale, tu estadística. Vale. Adiós ahora. Estás segura, amigo. No te pones de ir al lado. A... 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 Vale. Entonces, como no tienes ranura de aprendizaje... No... Aunque tengas magia, no puedes aprender magia. ¿Vale? ¿Y las ranuras cuáles son? Le atributo... Aprendizaje. No, no puedo. Vitalidad, aprendizaje. Ah, vale. Mmm... Creo que con diez te dan una ranura. Ah, bueno. ¡Au! Vale, pero... Una ranura solo. ¿Necesitarías ahí para usarla, entonces? No. Seis, si mira a la izquierda pone Usos. Ah, vale, vale. Es que esta... Vale. ¿Y ranura es uno no más? Ahí esta. Hay... Hay magia que pidemos de una ranura. Si. Ah, mira ahora es de fuego de mierda. ¿Cómo? Usa copas. Los ochocientos. Si, si. Ya cuando tenga una ranura te lo... te lo metes. Si, si. Ya cuando tenga una ranura te lo... te lo metes. Está buscando esa que no te la has dado. Lo que pasa es que no pueda prenderla porque no tendrá... Si, porque tiene... Mira, ya pone prende magia. Si te das cuenta. Abajo del todo esta. Ahí no, abajo. Aquí está el menú. Joder. Ahí. A aprender magia. Vale. No tiene suficiente capacidad. Vale, vale. Creo que era... En nivel 10 te daban... La primera ranura. Un aprendizaje, no? Si. Común. Y que... Y... Que arma hace falta más ranura. Bueno, que... Magia. Magia más fuerte. Cuanto más quita... La... La... La magia. O más... Consume. De una manera de equilibrar para que no te ponga 50 machas... Magia... Poderosa. Y que te ponga nada. Ustedes tienen que usar la bolita de fuego. Voy al herrero y mientras vaya al herrero como estemos cargando gente. A lo mejor sube un poco de nivel. O usar armas que tenga... En bolitas. No, pero si el problema no es con la arma. El problema es por gastar el nivel en eso. Hombre, ya. Tampoco. He gastado dos niveles. No vale. Realmente tampoco tanto, eh. No se considera desperdicio. Mmm... Las magias son muy poderosas. Oh, mira. Aparece los tontos tú. Esta gente que es aquí. ¿Y este tiene? Estás muerto también. Y no tenemos tiempo para fraternizar. Yo tengo mi misión. Y tú, no hay duda de tu. No debemos dejar que este caso nos overcome. ¿Qué tenemos aquí? Sí. Tú eres muy raro. El tiempo es grito. Lo menos lo que puedes hacer es ver más fuerte. ¿Estás muy bien? No te lo hagas encontrar a mi señora así. Puedes que la asustar por bien. ¿No me expliqué la urgencia de nuestras tareas? ¿Por qué eres tan incómodo para perder este juicio? Por lo que los looks de ti... Yo debería pensar que no. Esa es la que en el futuro te venden bien algo. Mmm... Ese surge algo. Mmm... Y se habla con el tío este de antes. ¿Ese? Creo que te explica por qué están aquí. Oh, hola. Mis invitados finalmente han llegado. Voy a ir con ellos brevemente. Así que... Estoy seguro que estaré diciendo adiós pronto. Fue un placer. Ya está. Pues han venido con E. Y después... Pues se pierden por ahí. ¿Era era por aquí? Sí. Sí. Vale, ya está. Es que... Un resto después. Vamos. A mí siempre me han gustado las piromancias, ¿vale? Están muy rotas. Y no escalas con ninguna estadística. Están más rotas. Sí quiero eso, usarla. Pero claro... No soy así el desperdicio por darle puntito. Y sube defensa a las balas. Si no te gusta. A ver... Que... Que de eso está. La bola de fuego y... Básicamente está la bola de fuego. La gran bola de fuego, ¿vale? Vamos a decirlo de alguna manera. Las combustiones. Que es como un ataque con un puñetazo de fuego. Y... Que envenena a enemigos también. Y... Poco más. Sí, pero que estoy bien. Lo que he visto es la bola de fuego y la otra que vale 5.000 de armas. Impide más que una de una. Si. Es que después viene la bola de fuego. La gran bola de fuego. La bola de fuego del caos. Y... ¿Cuánto ocupa la ranura de eso? Pues... Creo que la del caos... Aquí no sé si ocupa una o dos del caos, por ejemplo. O también tiene la tormenta de fuego. Que... Prende fuego... En área. En el suelo. ¿Qué es eso de contar ranura cuba? Es que... Me he probado. Es que... Es que vale 5.000. Venecería menos de la pena por una ranura nada más. Sí. Que has comprado la barata por si te gusta usar la Ampiromancia. ¿Por qué no? ¿Más de dos ranuras? ¿Darascua? Sí. ¿Más de dos ranuras? Creo que no hace falta. En el juego. No seas desagradable. No puedo esperar para comenzar. No sé yo si merece la pena agarrar la titanita en esto. Si es el arma que te gusta en si esta pues... Tampoco he probado muchas. Eh... Ya. Eso es lo que pasa. Tiene las grandes salen de los bichos, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. Todas las titanitas salen de los bichos. Es farmeable entonces. Todo. Menos las losas. Entonces a unas malas pues es farmeada por culo, ¿no? Sí. Entonces si la mejoro. No. Aquí nada es limitado. No, yo era por si esto. Por si yo tengo más. Entonces si quiero mejor otra arma, me jodo. Entonces por... Se van a farmear solas. Realmente. Creo que las titanitas grandes se compran. Me parece. No estoy seguro, ¿vale? Pues si compran mejor todavía. Entonces ahora me joden por culo. Que quite más. Sí, porque mira. Esa es... Si he dado a la derecha. Eh... Básica. ¿Cómo que la básica? Es que hay varios tipos de... Me jodan. Ah, vale. Está la... A más 6. Las básicas. Y la devuelve a la normal. Que después sale... ¿Cómo que devuelve a la normal? El... La cechita esa que vuelve para atrás. Sí. Pues si quieres quitar el arma a más 6, vuelve a más 5. ¿A qué? Porque... Porque... Porque si sube el arma... A... Fuego. Quiero volver a... A más 5. Porque si tú quieres... A... Estar a la barda, ¿vale? Llega a más 5, que es la primera mejora básica. Después la siguiente mejora es... Llevarla... O... A más 10. O... Hay otro camino que es más 5 de fuego. Vale. Dice... Hostia, él le ha mejorado a más 6. Pero quiero que ésta sea más fuego. Pues la... Vuelvo a otra vez a más 5. Y va... Al herrero. Y la mejora a más... A más de fuego. Vale. La bajas... Y luego si la quieres volver como estaba antes, te vuelve a costar a... Sí. Vale. Vale. Eso es para que no... Vale, vale. Sí, sí. Y la básica, pues... No sé qué coño hacer. Ah, bueno. La básica, que el daño base aumenta, pero el escalado disminuye. Y que... Vale, vale. Vale. El escalado para que no tengas que subir tanto la... La habilidad, ¿no? La fuerza o el otro. Sí. Obviamente, si tú vas subiendo su... Tu ataque... Tu... Tu estadística... La básica es una mierda. Básicamente. Es que claro. Es que no sé. Ahora sube... No sé. Yo creo que... Más con... Un más seis. Pues subiría treinta. Subiría... Vale. Eh... Veinticinco. Veinticinco. Y te baja... Tres puntos. Sí. Compensa más con esto. Ahí va. Aunque no suba más lo otro. Exactamente. Entonces ya está la mejor. Toma por culo. Ah, frega. Un más seis. Uoh. Y ya vuelve a subir la arma al normal. No en si ahí, sino... En reforzar la arma. Ah, vale. Eso es nada más que para pegarle... El bufillo... Reforzar la arma. Iniciar. Lo que tienes aquí para... Esta. Otra... Necesitas una titanita. Seguramente después necesitas la arma. Tienes dos, seguramente. Ya viento a 87 y a 47. Toma por culo, ¿no? Ven por culo. Adentro. No. No, yo digo no. Me hace gracia. Solo en plan de... Toma por culo. De mejor. Ahí está como fuerte, ¿no? Y ahora necesitas dos. Después necesitará otra vez dos. Y después necesitará tres. Que es el pago menor que para el otro. Es una filmadura. No ha conseguido... Estos son fragmentos. Sí, sí. Es que te he creído que no ha conseguido... Si, tal, que no se mejora en sí. En plan, se modifica. Si no, si necesitas un fragmento grande. Pues usa más fragmento grande y lo tomas por culo, ¿vale? Mira, va a comprar más... Sí, va a comprar más o... A guardar para tener más ranura de hechizo para la piromancia o... O ya... Quiero probar la piromancia. Yo creo que en el siguiente capítulo ya veremos... La piromancia activa, ¿no? Sí, guardar guardo aquí. Dicen que con esto y un bizcocho... Nos vemos mañana a las 8. Guau, guau, guau. ¿Queráis? Que pues soy esta youtuber y puede dar el play cuando dé la gana. Hasta luego. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.